Por aparte, vecinos han alertado a las autoridades sobre el hallazgo de dos cuerpos envueltos en sábanas dentro de costales abandonados en el kilómetro 21 de la ruta del Pacífico en la colonia Plan Grande, zona 1 de Villanueva. Personal del Ministerio Público ha establecido que se trata de dos hombres quienes fueron estrangulados. Las dos víctimas serán trasladadas a la morgue de Lina CIF como XX.